...y Dios sobró nuestra vida, amén. En un poquito le cuento ahí sin tomar mucho tiempo. Somos doce hermanos, diómosle para la música sobre nuestra vida, nuestra escuela de música fue la iglesia, amén. Ahí Dios transformó la vida de mi padre. Mi padre era un hombre alcohólico que le pegaba a mi madre, amén. Él le pegaba a mi madre y la maltrataba y andaba perdido en los vicios del alcohol. Pero un día que pasó, mi madre conoció a Jesús y decidió creer en Jesús que podía cambiar la vida de mi padre, amén. ¿Y saben qué está haciendo mi padre ahora? Un hombre que todos decían, déjalo, no cambia más, estás perdido. Él hoy está encargado en una iglesia cantando y predicando la palabra de Dios. Es por eso que yo le alabo a Dios, amén, porque Dios me escogió justo a tiempo. Mire, si mi padre no cambiaba ahí, capaz sería el espacio de él. Pero mi padre cambió. Él era un hombre muy, muy gaol al sol, como le dije, pegaba a mi madre. Hace poco me enteré cuando mi madre cuenta parte del testimonio que una vez él la castigó tan feo que la arrastró de los pelos y le pegó una patada en la panza. ¿Y sabe quién estaba en la panza? Yo. Y mire cómo Dios me guardó, porque él tenía un plan, amén. Por eso le seguimos a Dios, porque él cambió de a vida hasta a vida oído, dice la palabra de Dios. Más ahora mis ojos te ven. Él cambió, amén. ¡Más ahora, gracias! ¡Aleluya! En los años 2006, con el model, pudimos grabar con mis hermanos y mi padre unos discos de cumbia cristiana, ¿no? Con Promesa de Amor, grabamos dos materiales, producido por Libería Génesis, que acá la conoce porque es de acá, de La Matanza. Jorge Serrano, bueno, que partió con Cristo. Él fue usado por Dios para cumplir nuestros sueños. Dios había traído una palabra profética de parte del pastor José Ángel. Ahí, cuando mi padre estaba en ese transcurso de cambio, se había enfermado y Dios, el pastor le dijo, Dios, hoy te va a sanar, pero vos tenés que cambiar. Y todos tus hijos, éramos todos chiquititos, imagínense, ocho balones, cuatro mujeres, y todo chiquitito, le dijo al Señor que íbamos a ser todos músicos. Mi padre cuenta que ahí, en medio de esa cama, también pensó, dudó, aún que Dios le estaba trayendo la palabra, y me iba a sanar y le dijo, ¿qué me está diciendo este hombre? Pasó el tiempo, hermano, y todos pudimos ser músicos, grabamos los materiales, y en este año yo me encuentro grabando un disco nuevo, porque después todos crecimos, y un grupo lo componemos entre varias personas, mis hermanos, la mayoría hacieron su familia, ya no era el mismo tiempo para ensayar. Allí yo seguí cantando, en la iglesia, darle alation de los grandes internacionales,